Este sábado te invitamos a un programa muy variado, vamos a estar recorriendo la isla de Santorini en Grecia, visitando la ciudad de Taormina en la isla de Sicilia, recorriendo las cuevas de Postonia y visitando la Quinta Los Zumbúes en Buenos Aires. Todos sabemos que en 1786 nace Mariquita y Mariquita disfruta de esta Quinta primero de niña y adolescente y después cuando hereda la Quinta, ya dueña de la Quinta en 1812 y la conserva hasta 1829.